Cuando empecé mi carrera política, lo hice pensando en la gente de mi departamento, Lempira. Una de las zonas más olvidadas de nuestro país. Así nace en el 2006 el programa Vida Mejor. Visitamos con mi esposa Ana muchos rincones del departamento de Lempira. Conocimos a fondo las necesidades de estas familias y es así como fuimos integrando cada elemento que hoy tiene este programa. Cambiar pisos de tierra por pisos de cemento, cambiar las hornías tradicionales o por ecofogones, implementamos los filtros de agua, cambiar los techos, ayudar a construir letrinas, baños, pilas, en algunos casos hasta proveyendo de gallinas para retomar la tradición del huerto familiar. Poco a poco estamos llevando justicia social a esa Honduras olvidada, cosas que antes pensábamos que nunca iban a ocurrir, ahora están pasando. Por eso no me canso de decir, Honduras está cambiando. En Honduras se está dando un fenómeno de transformación, de cambio de actitud. Un fenómeno que es enorme. Cuando empezamos este programa de Vida Mejor, hace muchos años con Ana, mucha gente me preguntaba si yo creía que esto podía ayudar en mi carrera política. Periodistas, inclusive en sus entrevistas, de cierta forma se burlaban. Aún la gente de la oposición decían que yo pensaba ganar las elecciones con fogones. Y realmente nunca se trató de ganar o no las elecciones. Esto se trata de la dignidad de las personas. Todos somos iguales ante Dios y por lo tanto tenemos la misma dignidad. Se trata de no seguirle dándole la espalda a los hermanos nuestros hondureños que más lo necesitan. Alguien que no conoce realmente la necesidad con las que han vivido las familias más pobres de Honduras. No sabe lo que puede significar cambiar un piso de tierra por un piso de cemento, por lo menos. Puede parecer insignificante, pero para la madre que no tiene donde poner a sus niños cuando están gateando, cuando quieren empezar a caminar, protegerlos de enfermedades, protegerlos de los animales. Ese es un paso extraordinario. Conocer los testimonios de lo que es no tener un techo que proteja del agua, del sol, del frío, es algo impactante. El techo estaba malo. El techo estaba en pedazos de láminas para no poderme mojar. Entonces mi esposo decía, una sobre de otra, salieron unas más podridas que buenas. Entonces cuando lo cambiaron se fijaron en eso. Entonces en cierta parte no mojábamos más. Mi esposo hacía el presupuesto de comprar láminas porque él sabe de todo esto. No hubiera salido caro. Cambiarlo a toda la casa no salía mal. Nos alegramos cuando nos dijeron que nos iba a agarrar el pedacito de techo. No esperaba que me dieran un techo. Por mucho tiempo que yo anduve, me haya notado, durante yo me vine para acá, pues yo les agradezco mucho. Mi madera estaba toda podrida y mi lámina también. Y se mojaba, no podíamos dormir porque teníamos que levantarlos a poner trastes. Después vinieron y vinieron los muchachos. Estaban preparando ahí, verdad, poniendo los techos, la lámina. Ya no me preocupo que me voy a mojar, ni que se va a meter el agua o que se va a hacer lodo en el piso también. No poder tomar agua purificada y tener a los más pequeños de la familia con constantes enfermedades estomacales. Eso es terrible. Un fuego abierto que produce mucho humo, o yin, como mucha gente lo conoce. Afecta la vida de miles de mujeres, miles de niños a lo largo y ancho del país. Enfermedades respiratorias, en los ojos, tantas otras cosas. Y no solo a ellas, como repito, ese humo afecta a toda la familia que vive con el humo ahí encerrado en la casa. Tuve seis hijos. Sí, yo me dedico a recoger botes plásticos para ir pasando con mis niños. Mi vida ha sido difícil. No tengo quien por mí. Tengo que buscar la vida para seguir adelante con esos niños. Los niños están chiquitos. El marido mío, como andaba él, caminaba a bambolos, me hizo esto. Y mi casa estaba en malas condiciones. El techo es de lámina, tú que te lámina. Sí, se moja. Un pascón. Cuando llueve me mojo toda. El piso es de tierra. Y la pareja donde plástico. Y de tela. Un huevo de leña. Sí, el humo me hace daño, pero ¿y qué voy a hacer? Tengo que seguir adelante. Tengo ocho hijos vivos. Ha sido triste ahorita que se me acaba de ir un hijo. Uno siempre piensa en los hijos, que se le van a uno. Por los momentos el techo ahorita se me dañó. La parte también mía, que tenía viviendo ahí mis otros hijos. Cuando el incendio se subieron al techo por quemarme, por rescatarme la otra casa, se me quemó abajo. No, era de maderita. El piso era así, un poquito así de cemento, que le había echado dos bolsitas de cemento. Sí, prácticamente era de tierra, porque dos bolsitas de cemento no es mucho. Yo no estaba, yo andaba trabajando y cuando vine, venía y ahí volteo a ver mi casa desde abajo, de ahí para el cerro, mira que estaba dando juego. Y a cuando llegué no pude hacer nada, porque ya, solo ayudar a pagar, pues, cinco casas se quemaron. Toda la vida cambió, pues, perdimos todo, quedamos en la calle. Tengo ocho hijos, yo los trabajo a pato en el parque central. Mi vida ha sido de trabajo. Toda mi vida he trabajado y he trabajado para mis hijos. Últimamente tenía como 15 años de estar alquilando. Y en ojos de alquiler me he buscado un cuartito que va de material. Y siempre he tenido cuidado, siempre he tenido ese cuidado, va, de tener un cuarto digno, va. Pero así que, cuarto de alquiler, va, caro. Soy un hombre de 55 años, no tenía esperanza. Y lo que más me preocupaba a mí es llegar a una edad donde ya no podía trabajar. Y seguir pagando. Tengo cinco hijos. Los ilustres en el parque central. A mi vida ha sido bien macaneada. Toda mi juventud he trabajado proyectos, construcciones. Ya hace como 29 años me volví a entrar a la asociación de ilustradores. Allí donde alquilo yo, sí es que alquilo ahí. Ahí está deteriorada esa casa. A esta edad, decía yo, ya no tenía energías para trabajarle duro. Yo lucho a Zapata de una asociación de ilustradores de Honduras, asociación a Soluz. Yo hice varias cosas trabajando, trabajando. Empecé vendiendo periódicos. Después, metía leña en las panaderías. Vendía chicles para los fines de septiembre. Por último, me quedé con la caja ilustral. Porque todo ese trabajito que hacía yo, me chupaba con los periódicos. No los vendía. Valía 10 centavos cada diario. Se ganaban 3 centavos en cada uno. Me dediqué a la cajita ilustrar y desde que yo agarré la caja hasta la actualidad, que de ahí voy a morir, si Dios se lo permite. Pero con eso, pues yo me he criado. Crecí. Soy adulto ahora. Tengo 48 años de laboral con mi trabajo de ilustrar zapatos. Pues me he sentido bien ahí en el campo. Con mis compañeros que tengo ahí. Yo ilustrar zapatos desde cuando valía 10 centavos el luce. Entonces, mire, en la casa exactamente yo vivo, yo vivo en un hospedaje. Una casita con mil de mentes, cien mil de adonde. Entonces, pues perdió la esperanza, la realidad. La agitación de la vivienda, yo lo que había podido hacer era un cuartito de adobe nada más. Y luego, pues, agarramos un terrenito que se llegó la oportunidad que lo fuéramos pagando. Pues entonces, se logró al cabo a dar al final con la deuda esa. Bueno, las paredes, solo estaban las paredes y sin repello. El techo, pues, con láminas, pero estaba en mal estado. Aunque todo, laborar aquí en la institución de bomberos, ¿verdad? Para colaborar con el pueblo hondureño. Que ha sido duro mi vida, sinceramente, desde niño. La casa es de pura madera vieja, láminas de zinc, pues, ahí también consiguiendo con amigos. He logrado yo hacerme de esa casita así, humildemente. Por decirlo así, tal vez enfermedades del estómago. Pues, tal vez a eso se debe, pues, al agua potable que nosotros ingerimos así nomás. Yo habitaba en el terreno de lo que es mi suegra, ¿verdad? Vivíamos, gracias a Dios, desde el inicio, siempre, como le digo, me han estado ayudando. Este, me hicieron una casa de láminas. El cuerpo bombero, con mi capitán Juárez y un grupo de compañeros, se tomaron la... Se tocaron el corazón, pues, y no fueron a hacer porque... Anteriormente mi casa era de cartón con madera. Pero eso hoy se acabó. Hoy estamos cumpliendo. Estamos demostrando con mucho trabajo, con trabajo y más trabajo, que sí podemos sacar del olvido a los miles y miles de compatriotas que han vivido en esa otra Honduras olvidada. Los ciudadanos de Honduras que pagamos impuestos a través del gobierno tenemos que hacer algo que se llama justicia social. Con estos recursos poder atender aquel que, por otras circunstancias, no tiene la oportunidad de una vivienda digna. Se trata de viviendas para gente que, de una u otra manera, tiene una situación muy especial. Algunas familias afectadas por incendios, otras familias que tienen un miembro, por ejemplo, como los bomberos, que están dispuestos a bajarse en los momentos más difíciles, inclusive a ofrendar la vida por el resto de nosotros. Y tenía que llegar a este momento para que nosotros hiciéramos ese acto de justicia social. Me siento bien feliz con mi nueva casa. Este desbloque el piso para que esté excelente. Y el piso es de cemento, pero está bello. Tiene luz, tiene baño, tiene dormitorio, miren, bonito. Es por fogones, nunca los he utilizado. Yo siempre usaba un jueguito de así, sencillito. Pero con eso, hasta ahorita, vamos a probar, a ver. Ya no los vamos a enfermar y vamos a estar bien. Y gracias al señor presidente. El sueño ha hecho realidad porque, como le dije anteriormente, yo no creía. Bueno, está construida del bloque, con canaleta y alucín. Ahí en el ecofogón que lo regaló Juan Orlando. Vamos a cocinar ahora. Casi no echan humo a eso. Y el presidente, es que es un ángel guardián. Él nos ha prometido y nos ha cumplido. Él prometió arreglarlo en nuestras casas. Y es que no tenía casa. Viva construir casa. Es una casa digna. Es algo bonito, algo... Tengo dos niños, estoy esperando uno. El futuro de mis hijos va a cambiar. Porque van a... Tienen su techo digno. Donde yo voy a... Ese dinero que pagaba en alquiler, me va a gustar para otras cosas, para ellos. Es una casa digna. Soy un hombre importante, pero ahora soy más importante. El señor presidente llegó al parque central ante nosotros y... Y nos fue a dar una noticia ahí buena. Que... Cómo vivíamos, nos preguntó. Y le dijimos... Algunos compañeros le decían que tenían su casita de madera. Y entonces... Primero les mandó arreglar a ellos, a todos los 13 más, a construirles la casita de bloque. Y a nosotros nos dijo que... Que los esperábamos que los iba a meter en el desarrollo. Aquí están los cinco. Pasen los cinco. Aquí estamos. Aquí estamos. Pasen. Ahí los cinco allá. Aquí estamos. Y más o menos tienen idea de dónde. En de los algas. ¿Dónde les den? Donde los den. Ah, es una maravilla. Ah, el piso ese de cemento. Paredes de bloque. Velocías. Techo de lámina. Ah, va a continuar en el fogón. Ni le preguntan a uno qué es. Para ayudarle a uno, le preguntan dónde vive, en qué condiciones vive. Y allí no le preguntan qué partido político es. Ah, sí. Claro que tiene que cambiar mi vida. Ya con un techo digno como este, ¿cómo no voy a cambiar mi vida? Nunca, pues, pensaba que me iba a abrir una casita ahí como la que se había hecho convertida en realidad. Lo mejor en mi vida que he tenido en toda esta época de mi vida, voy a sentirme feliz aquí viviendo. Él no anda viendo partidos que nada. Él tiene la buena bondad, el corazón que él tiene. Pues, es muy, muy contador fue él. Ayudarle a la gente de abajo, muy pequeña, pobre. Está construida de los, lo que se llaman los rellenos. Es de piedra, grava, arena, cemento, las ventanas, puertas. O sea, que fue maravilloso, pues, que quedó completamente terminada. Pues, hablando ya de la nueva vivienda, va a cambiar bastante mi vida. La de mi familia, ¿verdad? Bueno, aquí en el Cuerpo de Bomberos se está llevando lo que es a cabo en 33 familias. Me llamaron y me dijeron que el comandante había hecho las gestiones con mi presidente, ¿verdad? Y gracias a Dios que él tomó la decisión de poderme ayudar. Créanme que yo soy feliz. Prácticamente que en estos momentos me gustaría hasta llorar. ¿Verdad? Fue un momento muy duro para mí. Muy alegre, mejor dicho, al saber que pude obtener esto. Y que personas se preocupan. Que yo creí que nadie se iba a preocupar por mí. Se preocupan. Está hecha de bloque. ¿Verdad? Bloque primero con un muro de piedra. ¿Verdad? Y después viene lo que es bloque. Ventanas con celosía. Puertas de muy buena madera. ¿Verdad? Y lo interior con tabla y eso. Y madera. Esta es la realidad que está cambiando en este país. Esto es lo que verdaderamente está sucediendo. Es una realidad que se vive en todos los rincones de Honduras. Familias que empiezan a vivir con dignidad. Que reciben una oportunidad de transformar sus vidas. Este programa que hoy estamos lanzando aquí. Este programa que se llama Mejores Familias. Es fundamental para el futuro de nuestro país. Estamos creyendo que en la medida que fortalecemos nuestros núcleos familiares. Donde convivimos con nuestra familia. Vamos a poder crear una sociedad más justa. Una sociedad donde todos tengamos las oportunidades. Pero Mejores Familias comienza hoy aquí. En siete municipios en el departamento de la Espira. En cada municipio se intervendrán 1,080 familias. Más de 7,000 familias solo aquí. En esta zona del corredor Sego de Lempira. Para que comiencen a transformarse de manera positiva. En Chaluteca ya van más o menos como por el sexto ciclo de capacitación. Y uno ve cuando ve las fotografías. Cuando ve los testimonios. Es sorprendente. Cómo se puede ir mejorando cada día más. Nuestros hogares y nuestras familias. Han entendido la importancia de vivir en orden. De limpiarse, de bañarse, de limpiar a sus hijos. De filtrar el agua. De comer saludablemente. Por eso Mejores Familias va a ser una gran diferencia. En la vida de cada una de las familias. De estos municipios que hoy inician a transformarse verdaderamente. El programa de Mejores Familias, mujeres. Aprovechenlo. Aprovechenlo porque hay una gran riqueza en cada mujer. Y como decía Ana. El primer regalo es este. Y dentro de este regalo. Está algo muy precioso. Que es el espejo que refleja la imagen de ustedes. Ese programa es sumamente importante para cambiar la vida de la gente. Yo quisiera que ustedes me lo aprovecharan, mujeres. Porque es para ustedes, para sus hijos, para su familia. Y al final tiene un impacto en todo. ¡En vida! Estos son los hondureños del futuro. Estamos generando un nuevo ciudadano. Que se desarrolla con las mismas oportunidades que tiene o debe tener cualquier habitante de la tierra. Por el simple hecho de ser ser humano. Porque ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Bueno, yo me dedico a las ventas en un pulpe supro, vanasupro. Este fue un sueño que yo tuve desde niña, pero nunca lo tenía realizado. O sea, solo eran mis pensamientos el sueño nada más. Solo era un sueño. Desde que tengo uso de razón, siempre he sido una mujer que ha trabajado. Soy madre soltera. Tengo dos hijos. He trabajado de maestra, desde que me gradué de maestra. Luego quedé desempleada. Súper difícil. No ha sido fácil. Porque fácil le podría decir yo que yo viviera de otra persona. Yo vivo de lo que yo agarro. De Banca Solidaria yo me enteré en los medios de comunicación. En la radio, en HCH. Funciona fácil, pues. Me pidieron mi fotocopia de identidad. Y a mí el trámite me lo hicieron rápido. Cuando me inyectaron los 30.000 lempiras, yo solo tenía 23.000 lempiras aquí. Luego me inyectaron 30.000. Y así yo fui subiendo. Y ahora yo tengo aquí más de 100.000 lempiras. Aquí empecé el pulpe supro solo con harina, con azúcar, frijoles, arroz. Después del préstamo de Banca Solidaria, yo estoy realizada con 120 productos más. O sea, esa es una de las mejores de la Banca Solidaria. Es lo mejor que puede dar en las personas de bajos recursos que no tienen quienes presten. Que tienen que andar buscando avales porque están en la central de riesgo. Que tienen que, que no confían en las personas. Y que, o sea, esto va a llegar a más alto. Esto es para todas las personas que quieran salir adelante. Para toda aquella persona que busca ayuda, no le van a negar. Honduras está cambiando. Máximo, la gente de bajos recursos económicos está súper feliz con estos proyectos. Porque son proyectos que nunca había, nadie nos había tomado en cuenta. ¿Usted cree que a mí en tiempos atrás me hubieran dicho, Delia, te quieres un pulpe supro? ¿Quieres tú hacer un negocio? ¿Quieres que te apoyemos en eso? Nadie me hubiera dicho. Nadie. O sea, no existía esto. Yo le agradezco al presidente Juan Orlando Hernández por su gran proyecto. Porque estos son proyectos que él pensó en las personas de bajos recursos económicos. Yo aconsejo a todas las personas que están desempleadas. Y que quieren salir adelante con su familia. Que busquen, que busquen ayuda en la banca solidaria. Que pongan un pequeño negocio y que salgan adelante porque yo estoy saliendo adelante. Si logramos con hechos generar esperanza, esa esperanza es la que hace que las personas hagan grandes transformaciones en sus vidas y en la vida de los demás, de sus comunidades, de las naciones enteras. Tenía seis años de no trabajar, hermano. Se difundió la noticia de que había trabajo, el gobierno se estaba proyectando a través de estos menesteres para la comunidad y así fue como llegó. Y llegó a mí y así es como llegó el trabajo. Y estamos de ayudante de albañil en ese gran proyecto. Ese es un proyecto que por parte del gobierno ha venido a ayudarnos mucho aquí a la comunidad. Tantas colonias que hay aquí en Tela. Una, yo creo, podemos decir, de las más que ha tenido bastantes problemas en cuanto a las lluvias. Nos hemos inundado bastante y casi la mayoría de las viviendas aquí hemos tenido muchos problemas. Nos inundé más, cosas así, para que viven más buenos en fundaciones y cosas. A mí, mis edificios y mis disciplinares para pagar mis rentas y cosas. Vivo una nueva etapa en la historia de Honduras. Lo dicen miles de rostros de familias enteras que cambian sus vidas en todo el país. Jóvenes, madres, ancianos, mujeres, niños, hombres. A ellos pertenece ese cambio. De ellos es esta nueva Honduras. La Honduras que está cambiando. Tuve la oportunidad el año pasado de ir a visitar a mis amigos los Trabotas. Estuvimos platicando ahí. Y yo les decía, a mí me gustaría que se beneficien de los programas sociales del gobierno. Y el otro día los invité a almorzar a casa presidencial. Y yo les decía, ¿cómo vamos con los programas? ¿Cómo vamos con el chacne gratis? Y ya me empezaron a contar. Pero uno se siente satisfecho de saber que ellos ahora están siendo atendidos. Esta gente lucha todos los días con serias dificultades. Pero ahora también varios de ellos van a tener su vivienda. Y a otros les vamos a mejorar la vivienda que ya existe. Porque este país necesita desarrollar la solidaridad. ¿Y qué es la solidaridad? Que el mal de uno es el mal del otro. Y entonces hay que ir a ayudarle a resolver el mal del otro. Si alguien vive una tragedia de que se le quemó su casita, ¿cómo llegamos todos a ayudarle? La solidaridad también está muy presente en la vida de los bomberos. Donde hay una desgracia, ellos no andan preguntando quién es, sino que ellos ahí van a atender. Un aplauso para los bomberos. Entonces, mis amigas y amigos, estamos en un momento especial de la historia de Honduras. Donde todos tenemos que ponerte nosotros para transformar el país. Es un momento de cambio en el país. Tenemos nosotros que empezar a ser protagonistas de ese cambio. Y si antes los gobiernos o las comunidades eran fríos y no querían reconocer todo el esfuerzo, la valentía de los bomberos, la humildad que está en el corazón de los los trabotos, el dolor de la familia que perdió su casa porque se le destruyó por el incendio, hoy es el momento de cultivar esos valores en Honduras. Este es el momento. Yo me comprometo a no descansar hasta que cada una de las 800 mil familias más humildes y pobres tengan una vida mejor. Muchas gracias, señor presidente y primera dama, por haberle regalado la casa. Señor presidente, yo le doy las gracias. Que Dios me lo bendiga en nombre de mi familia, de mis hijos y del hijo que viene. Gracias. Y que Dios te bendiga. Yo me siento bien contento con el presidente que me dio mi vivienda, con todo lo que yo no tenía. Me siento bien alegre y gracias, presidente, y a la dama también. Yo le agradezco al señor presidente Orlando Hernández por la nueva vivienda que me ha ayudado y le doy las gracias. Señor presidente, en nombre del Cuerpo de Bomberos, le estamos agradeciendo por este proyecto que está llevando a cabo por nosotros, ¿verdad? Por nuestras familias. Y también agradecer aquí, no más, a muchas personas que están colaborando con nosotros dentro de la institución. Yo le agradezco grandemente a la pareja presidencial. Créanme que, yo sé que ellos no me conocen, pero yo les agradezco mucho. Y yo sé que tenemos muchas oportunidades con él aquí. Y que Dios me le bendiga grandemente y que siga adelante. Yo le doy las gracias al señor presidente por esta bonita casa que los ha obsequiado y a la primera dama. Yo le agradezco mucho al presidente Juan Orlando Hernández por verlos dado una casa, por verlos beneficiados en una casa. Gracias, presidente, por el tabuelo que nos ha dado y todos los buenos. Gracias, los pido más para que haga más para los otros pueblos. Agradecemos al presidente Juan Orlando por habernos mandado este proyecto aquí, que nos beneficia no solo a una persona, sino que a 52 habitaciones, personas que vivimos aquí. Mi presidente, muchas gracias por esta vivienda que me ha obsequiado de vida mejor. Un país que se levanta, siempre lleno de esperanza y deseos de avanzar. Porque somos un gran pueblo que con fuerza y corazón construimos una vida mejor. No nos dejaremos vencer, no nos dejaremos caer, vamos todos pa' adelante, lo podemos lograr. Esta es tierra de gente buena, esta es tierra de gente fuerte, los buenos somos más y lo vamos a lograr. No nos dejaremos caer, no nos dejaremos vencer, vamos todos pa' adelante, ni un paso pa' atrás. Esta es Honduras de gente buena, que es orgullosa de su nación. Esta es Honduras que está cambiando, esta es la patria que amo yo. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón. Si Honduras está cambiando. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón. Si Honduras está cambiando.